¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Fort Nightmares ya está aquí. Y hay nuevas cosas en el mapa. Como ven, hay una nueva autoridad. Pero lo que vengo a este video es a enseñarles a cómo hacer el desafío de desplazarte 100 metros en una de las escobas. Que son los nuevos vehículos que son legendarios. Les voy a explicar en este video dónde se consiguen y cómo hacer su desafío. Así que vamos con el desafío. Bueno amigos, como ven, ahora hay nuevos lugares como esta zonita de aquí. Estas casitas van a tener nuevos lugares donde vamos a poder conseguir cosas distintas en el mapa. Una de esas cosas distintas es que vamos a poder conseguir las escobas de las brujas. Las escobas de las brujas las vamos a poder obtener en algunos barriles, como si fueran las cañas de pescar. Entonces ahorita les voy a enseñar alguna ubicación. A ver si es que me dejan antes de que me maten. O es que podemos contar antes de que encontremos algo así. ¡No! Ven acá. Ey, él se fue en una escoba. A ver, aquí están. Como ven, rompemos esto y ya tenemos un nuevo vehículo legendario. Es este y sirve como la tabla de Silver Software. Ahí está, ahí está. Nos vamos y vamos a completar el desafío poco a poco, dependiendo de los metros que vayamos yéndonos. Como ven, igual tiene un poco de retraso, pero ahí está, ya completamos el desafío y nos dan unos 40.000 de XP. ¡40.000! Es muchísima experiencia. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Les quiero enseñar algunas ubicaciones. Por ejemplo, yo donde lo he encontrado es en esta zona. En el mapa se van a encontrar muchas de estas zonas. Les voy a poner algunas en el mapa, algunas marcadas. Un mapa aquí ahorita en pantalla, donde pueden ver algunas zonas, donde pueden encontrar las escobas, para que se les haga más fácil. Y hasta ahora sí, espero que este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartir con sus amigos. No olviden utilizar el código CSOQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.